Cuando estoy cerca de ti Pero te juro que todo esto me hace muy feliz Quiero besar tus dulces labios para sentir tu calor Quiero abrazarte para no sentir ningún temor Daría mi vida si por ti mi cielo hay que morir Y aun muriendo te diría que te amo solo a ti Solamente tú con tu inmenso amor saciaste la sed de mi corazón Hoy te prometo quererte sin miedo delante de Dios Y en la otra vida jurarte también eterno amor Y solamente tú Cuando estoy cerca de ti me quedo mudo amor Eres tu mirada que detiene a este pobre corazón Daría mi vida si por ti mi cielo hay que morir Y aun muriendo te diría que te amo solo a ti Solamente tú con tu inmenso amor saciaste la sed de mi corazón Hoy te prometo quererte sin miedo delante de Dios Y en la otra vida jurarte también eterno amor Solamente tú con tu inmenso amor saciaste la sed de mi corazón Y en una estrella escribiría que te amo con pasión Con tintas de sangre que fluyan del corazón De mi corazón Solamente tú con tu inmenso amor saciaste la sed de mi corazón Hoy te prometo quererte sin miedo delante de Dios Y en la otra vida jurarte también eterno amor Y solamente tú saciaste la sed de mi corazón Y en una estrella escribiría que te amo con pasión Con tintas de sangre que fluyan del corazón De mi corazón Y en una estrella escribiría que te amo con pasión